la conductora lily stefan causó alarma entre el público luego de que se ausentara casi toda la semana por problemas de salud este viernes la cubana explicó la afección que le impidió estar presente en el gordo y la flaca aquí estoy de vuelta dijo lily para luego agregar que no se encontraba en su mejor momento no estoy bien raul y fue la respuesta de la conductora a su compañero raúl de molina lily stefan agradeció a raúl de molina y aseguró le salvó la vida luego de que la mandara al hospital no estoy bien pero lo primero que tengo que decir es que yo llevo 25 años burlándome de raul y que le duele una cosita aquí y se va para el hospital hipocondríaco todo un show mencionó cuando yo me empecé a sentir mal me dio por llamarle porque mi doctor está de vacaciones y le hablé al doctor molina y me dijo te tienes que ir al hospital y que hice me fui al hospital comentó la presentadora cubana lo que he tenido es una bacteria que ataque el sistema urinario y que te desbarata los riñones una bacteria que camina muy rápido gracias mi gordo de ahora en adelante te voy a hacer caso comentó a su regreso al programa la famosa recientemente celebró el cumpleaños de talía en un restaurante italiano nueva york donde se tomaron diversas fotos y vídeos festejando los 52 años de la cantante